Rimo y sabor, como siempre, domador con chico Ya se la saben, el domador viene siempre con pura sorpresa ¿Verdad con ese compadre? Decían que, oye, ¿sabes qué? Decían que el domador no tocaba corridos Ponteche, es más, vamos a estar algo chico, viejón ¡Vamos! ¡Dice, domador con chico! Oye, viejón, y si la tronamos, se agüitan De niño sufrí bastante por la culpa de unos perros Y su apellido ni al caso fue ni a estar en el infierno Me casaron con mi familia y me dejaron por puertos ¡Llegame, compadre! ¡Llegame, saco! Entran los cuatro a mi casa cuando estábamos cenando Balasearon a mis padres y a mí me vieron llorando Y violaron a mis hermanas y me dieron un balazo Nunca miré tanta sangre, el rojo quedó presente Mire cómo celebraban, cuáles de la habían dado muerte Al peor de sus enemigos Al peor de sus enemigos, pero cambiaba su suerte Y ya pasaron veinte años, la oposión me cobijó Jure de sus enemigos, por el veredón del señor Van a sufrir a esos perros lo que de niño brilló Dice, puro romano a la verga viejón Y saque la máquina con maré y pínteme la marca del diablo a la verga Y con el armadón andamos al trillón Y chingue su madre que no le guste Pierro viejón Primero agarre sus hijos Y una carreta les dejaba Le recordaba el momento Por qué niño lloraba Y a todos corté sus venas Y con su sangre brindaba Me empezó a gustar la sangre Y el boceto se agarré Y descorre de los intestinos ¿No se la saben? ¿Se la saben o no se la saben? ¿Sabe por qué no se la saben? Esta canción está cabrona Por eso llegó Nomás mi compa Diego Rivas la había grabado Y su servidor también la grabó Y está en las plataformas digitales Y ahora se la grabamos en vivo Decían que el domador no cantaba Correo, pero pura verga que si no Y ya con esta me despido Que Dios esté por delante Y empecé a matar temprano Y ahora tengo que aguantarme Y ahora para estar alegre Tengo que brindar con sangre Lo que canto es pura realidad No es pura voz Blue dreams and the motherfucking house Ya se la saben Saludos a mi compa Coco Que nos acompañes de California Compadre Cierro Cierro Házela de género Cierro 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 Cierro